Buenas, hoy soy Sip Boss, también conocido como La Morsa Cruel, y vamos a enfermar. Seguimos en Bioshock, versión remasterizada. Bueno, ni me acuerdo por dónde iba. Sí, no, sí que me acuerdo. Tenemos que ir para allá. Hay gente por aquí. Hola. ¡Hotia! 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 Mucha peña, ¿no? Voy a hacer una cosita. ¡Qué cabrón! Ven, lanza, lanza. ¡Toma! Eso sí que lo habéis visto, ¿eh? Hostia, me han dejado fino. Venga, dame, dame. ¡Hala! ¡Disfruta! ¿Estás viva? ¡Tírame otra! ¡Venga! ¡Toma! Vale, ya le estamos pillando el tranquillo un poquillo. ¡Hostia! ¡Otro de estos! Pues a lo mejor habría que hacer algo, ¿no? Sí. A ver, esto que son antipersonal no creo que haga mucho. ¡Puño! Hola, nena. ¿Qué pasa es por aquí? Perdigón eléctrico. Perdigón explosivo. Hostia, esto va a tener... Esto va a estar bien. Vale, vamos a prepararnos. Explosivo. Vale. Y esto, claro. ¡Dios! La que me ha pegado. ¡Coño! ¡Coño! No, 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 no. ¡Uf! Mierda, 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 mierda. No tengo va... No tengo vida. No tengo vida. No tengo vida. ¿Qué pone sabroso? ¡Uf! Vale, qué uso. ¡Qué uso! ¡Hostia! Madre mía, cómo dispara el colega, ¿no? Oye, cómo dispara el colega. Vale, vamos a piarnos esto. Ese está más muerto que aquí. Hostia. ¡Uf! Vamos a ver. Recuento de munición. Esto no es que me sirva demasiado contra eso. Joder, macho. Perdido un eléctrico. Vale. Vamos allá. ¿Dónde estás? Buah, estás hecho una mierda, tú. A ver. Venga, ven, ven. Hostia, increíble cómo pega el colega. A ver, ven, ven. Sí, en serio, ahora verás. Pega muy fuerte. Pega muy fuerte, pero está que sí muerto. De todas... ¿Eh? ¿Qué hago aquí? De todas maneras... De todas maneras, es que he sacado la pistola, tío. Yo no quería la pistola. Mira, ahí estás. Esto no me queda. Esto es lo que quiero sacar. ¡Ale! ¡Señor Pompas! ¡Señor Pompas! A rescatar. ¿Cómo que no? Sí, 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 sí Venga, música celestial ¿Qué cojones está disparando tanto? Gracias Gracias, monstruo de ojos enorme ¿Me das esto de aquí? Oh, ya está No me habéis dado mucha cosa, eh, por cargarme a un tío de estos Oh, yeah Ranura, estallido sónico Esto está interesante, pero... ¿Qué hay más por aquí? Nutrición extra No me comp... ¡Hostia! O ya ves Daño físico ¡Ah, su madre! Bueno, no estoy atacando mucho con la... Con la... ¿Cómo se dice? Con la llave inglesa, así que... Además, ya tengo bastante munición Creo que lo voy a cambiar por esto Rafa Invernal Machaca Máquinas ¡Hostia! Bueno, yo realmente no suelo atacarlas Estaría bien tenerlo, pero no suelo atacarlas Que era un señor que aleja los ataques de ti Interesante Deja a dos o tres enemigos Sí, pero esto creo que al romperlos No te dan... No te dan loot, creo, eh No estoy seguro Mira, esto le vamos a dar ¿Por qué no? Joder, tío Verdad que hay que ponerlo Consigo un poco de salud esta De Tentempis y vendas ¿Esto qué es? De ahí, de pirata y enlace de IV Bueno, va a salir al banco genético Lo estoy comprando realmente para nada Por lo que veo Porque es esto lo que tengo que comprar Las ranuras Es eso, tío Puta coña O sea, esto ya tengo tres Pues nada, vamos a salir ¿Por dónde tenemos que salir? Por aquí, supongo Recuento de munición Uno ¿Esto qué es? Gracias ¡Yuuhi! Estaba... Lol ¿Qué coño? Quizás sea hora de darle un tirón ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Bueno, vamos a ver qué pasa Mierda ¿Qué coño? Te he cascado, eh Joder, qué pesadilla de peña ¿Qué más te metan dos tiros? Me cago en un sub ¡Hostia, colega! O sea, mira que la... Mira que la mira es gorda, eh Y fallo como... ¿Cómo es? No, va, tira para arriba Pirateos Vamos allá Vamos allá Ahí está Arriba Y... Aquí estás Joder Ya quería que no saliera ninguno Venga, va Listo Gracias Nada Hola Muy bien Pataticas Vale Lol Lol Ah, mira Entiendo Minas de proximidad, eh Otro Otro Hostia Hoy he visto a uno de los contrabandistas jugando a pillar en los muelles Y eso me sorprendió Y eso me sorprendió Porque sus manos quedaron lisiadas durante la guerra El otro día estaba descargando la barcaza cuando le mordió una babosa marina ¿Pero qué? Y me dispara a mí Ven, ven Espércate Una cosa Si yo pongo aquí minas Me afectará a mí No lo sé Eh Y pido Vamos a ver No tengo munición de esta Perdígones eléctricos Uf, uno No sé si vale ni la pena Hostia, poquísima munición, eh Casi todo lo que tengo es una mierda Cojones Eh ¿Vos entra ahí? Toma Coño Alá Ven, ven Buah, este no me lo cargo de hoy Para, coño Nah Necesito Necesito mejor municiones Mejores municiones A ver ¿Dónde se puede comprar aquí? Aquí Necesito de todo Un par de botiquines Seis balas perforantes De mierda Madre mía Cuarenta y cinco Es que no me merece la pena Aquí hay más botiquines Más botiquines Y fuera Joder 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 Voy a intentar moverme desde aquí Creo que no le estoy haciendo ni daño Ni daño Ni daño creo que le estoy haciendo Ven, señor P Hostia Vaya tiro Me parece que un tiro solo te haga eso Es una puta barbaridad Venga, venga Madre mía Está a mitad de vida O sea Flipa como dispara el colega Me estoy gastando toda la pasta En botiquines Soy un crack Es que el problema es que Esta arma realmente es una casta A ver si esto mata más rápido No le hace nada LOL En serio Vale Se supone que hay Dos aquí No sé No sé No sé por qué Hay otra Venga Tenía que llegar a OBS ¿No? Disparale, hombre Hostia Toma por culo No, no No, pero sí Ya verás Venga, nena Si ahora vas a tener los ojos azulicos No esas bóvedas de muerte que tenías ahí Oye, esto es la hostia Gracias Nena, gracias Bueno Al final ha salido más o menos bien Oye, me gusta ese plasmido En este caso ha sido la leche Y aquí está lo que quería ¿Por qué solo me da estas? ¿Qué me pone? ¿La que le sale los huevos? Me ha puesto la que le ha apetecido Oye, ese plasmido es la hostia Vamos a ver qué cosas tenemos por aquí Queda de enfurecer No, ese ni me interesa Incinionización mejor Vale Vamos mejorando ¿Te vienes conmigo? Venga Lol Pues menos mal Porque si no ya me dirás tú ¿Cómo paso? ¿Quién es? Oye, dura, ¿eh? Uah, es la hostia Espera Voy a ponerme Hora de dormir No, 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 no Hora de dormir No, mente Vamos Hostia Creo que te quita un mogollón de Eevee Vale Esto sí que es un protector, ¿eh? Ah, esta es la parte de arriba Hay algo por aquí Tranquilidad Todo el mundo tranquilos ¡Hostias! La suerte está echada Fuimos a por Timmy H Poco después de mi O Ryan acaba con Radian O Fontaine acaba con Radian Entrevistaremos al pobre Timmy Bajo pescado Fontaine Si quieres un poco de diversión El código es 5380 Vamos Señor Pompas Señor Pompas Vale Vale Voy a echar el lío que he montado ahí Ositos de peluche No, 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 no No le disparen más La madre que te parió Muchas gracias Telequinesis es Oh yeah Chaval Para conseguir cosicas de estas Para, dispara Para, hombre Qué hijo Lul Vaya leche Gracias Gracias ¿Me dejas? ¿Me dejas? Uh Conviene vigilar a ese tal ¿Qué es esto? Antes no era más No, no, no Ahí pasa algo Ahí pasa algo Al que condenar y colgar No, no Siempre logra estar Donde no están las pruebas Lol Interesante No puedo saltar No, 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 no No estoy, no estoy Tranquilo que no estoy Gracias Vale No tengo vida Mi Big Daddy se ha alargado Eso no lo puedo pillar Pero me encantaría Una pena Una pena Tiramos para arriba Vale 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 Se supone que no puedo Que no, hombre Que no No estoy aquí Botiquín Me vendría bien Esto lo demás me parece Excesivo La cuestión es ¿Me encargo de esa cosa o no? No creo que sea ni necesario Vale Vamos aquí Por aquí Nada Solo mitad cámara ¿Pero hay otra? Sí, sí, sí Hay más Hay más Vale Esto lo tengo Pues esta sí que me la pienso quedar Esta sí que me la voy a quedar Vale No Esta Esta Y listo Ahora es mío Nada Nada Sabía que aquí había algo Cuidado 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 ¿Sí o qué? Joder Qué barbaridad Otra ahí Madre mía Vale Qué cabrón Vale Hombre Ahí está Vale Ahí está Qué más hay por aquí Y ahí está Gracias ¿Y ahora qué? No, 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 no ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Soy yo? Sí, soy yo 50 segundos Vale Voy a salir de aquí De puta madre Hostia A ver Analizamos Ese es mío ¿Es mío? Sí, es mío Pero Gracias ¿Me da la pistola? Ahora Joder Corre, 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 corre Buah, esta sala va a ser Vaya tela Pues no hay cosas ahí Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Dame este Y ya tenemos otra Uf, ya me están intentando No, pero me están disparando a mí Desgraciado Vale, no puedo cogerlo Porque tengo demasiado Te ha matado Tonto Vamos a ver Qué más hay por aquí Eso es mío Oh, oh Hostia Dos cosas Mala cosa Otra cosa Me estaba disparando al fondo La virgen A echar la sala Aquí Aquí No, eso ya estaba bien ahí puesto Y aquí Vale, ahora Ahora corre como un loco ¿Qué ha pasado? Tío ¿Qué? ¿Qué cojones? Estaban disparando estos No vale la pena ponerme Aquí detrás, macho Me revientan en cuanto pueden Venga 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 Ahí estás Otra cosa mía No Esto ¿Qué cojones? Ven aquí, hombre Vale 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 Y vale Ahí está ¿Hay alguna cosa más? Pues esta sala Está controladísima por mí Esto ya se lo han cargado Qué bien Voy todo cheto Soy chetarios Vale No sé Me bebo todo Y eso no es bueno Era voy todo siguen Hostia Un bit daddy Apalmado ¿Tú qué? Esto no me hace falta Esto Gol Vale Eso me viene bien La pena ni la necesito Algo por aquí No, no Muchas gracias Una manía de querer piratearlo todo Soy Uf Muy Muy Bien Más recto Imposible Vale Es de aquí Esto no creo que se abra Esto tiene pinta de bravo Muy bien Muy bien Gastar eso Que había cámara Había cámara ¿Qué cojones es lo que está disparando todo el rato, tío? A ver ¿Ira? No me deja Vaya mierda Y ahora la horca, ¿eh? ¿A esto hemos llegado? Mira Yo no dicto aquí las leyes Solamente las hago cumplir Pero yo no vine a raptura A colgar a tipos Por hacer contrabando Ryan y su gente Pueden quedarse con su ley O con mi placa Para acá Para acá Venga, va Con determinación Este Y Y Y Y Y Oh Sí No me ve detrás de la caja, ¿no? Antipersonal Termodiligía Madre mía No, 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 no estoy No estoy, no estoy No estoy ¿Esto para qué es? Ah, vale Para bajarlo Se ve que esto lo bajas Y ya no Ya no hay más, tú, tía Ya no te vienen las máquinas Vamos a ver Apunta directamente ahí Interesante Hasta luego ¿Qué más? ¿Yo? ¿Soy yo o qué? No No era para mí Uy, la vez se está liando, ¿no? Mira, mira, mira Madre mía La que te están metiendo, colega ¿Eh? ¿Se ha ido para allá? Lol Se matan entre mis propias máquinas Vaya tela Qué tela Bueno, seguimos Uy, estoy petado, ¿eh? Esto lo de siempre Aquí no aparece nada Tengo que usar más la munición, ¿eh? Que te den Tengo unos proyectiles al máximo Los perigones al máximo Estoy todo al máximo, tío Tengo que usar más la munición Seguro Hola Joder, vaya tela Vale Saca fotos de enemigos Con la cámara para investigarlos Cada tipo de enemigo Ofrece unas bonificaciones De investigación diferentes Prueba sacar una foto De Splicer Que hay al otro lado De la ventana Y mantén al sujeto Centrado y cerca Vaya, eh Has conseguido la cámara Ahora sácame unos fotitos de esos Splicers araña Y no vuelvas por aquí Hasta que no termines mi investigación Vaya mierda de foto Música especial Especial araña Daño aumentado Uh, 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 uh Ven, date la vuelta Ahí está ¿Es mejor? C Vaya mierda El sujeto ya ha fotografiado Pero hoy sí lo hubo más de cerca Ven aquí Tontaina Uy, esto está muy bien Esto, hay muchísima munición Por cierto En el 6, ¿no? Uy, esta foto es buena Bueno, no es tan buena Por lo que veo Hola Eh, munición antipersonal No es bien Esto no es que sea fácil, ¿no? Pum Viaje Si les haces fotos muertos ¿Pasa algo? ¿Demasiado baja? No se ha sacado foto Interesante Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Esto está un poco diferente, ¿no? Eh Me cago en la leche Le he dado algún botón Criaturas alcanzadas ¿Cómo? Las criaturas alcanzadas Por esto Serán atacadas Por cámaras y torretas No está mal Pero la verdad es que Prefiero lo que tengo ahora Ah, me la he dado Para que lo probase con eso ¿Qué crack soy? Que supongo que aquí Ah, mira, está aquí Voy a probar el de fuego A ver O sea, que lleno de seguridad Vamos a probarlo Madre mía Madre mía Pues está también muy interesante Bueno, si es que ¿Sabes qué te digo? Esto lo voy a Coger Eh, lo he cogido al final Pero lo voy a dejar por aquí abajo Porque me parece que no es bonito Claro Vale, ya estamos aquí O sí puedo cogerlo No, no, no puedo Vale Tengo muchísima munición No, 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 no Gracias Puedo modificar la doble hélite Gracias Lo negro puede ser blanco Lo bajo alto Lo dé bien fuerte Vivo solamente con las babosas No tenemos suficiente Vale Necesitaré dinero Y otra cosa Vamos Eres mía Buah, estoy petado De munición Por si las cosas No fueran ya Suficientemente mal Parece que incluso Nuestras conducciones De agua Tienen un esfuerzo Sí, exacto Tienes la cámara De investigación Bien Supongo que es hora De ponerse a trabajar Para el hielo Pris Saca las cosas Que quiere Y larguémonos De este maldito lugar Vale 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 A ver Esto Y Esto Bueno Vamos a dejar el vídeo Por aquí Se nos ha hecho Un poquito largo Espero que os haya gustado A mí me han parecido Unas batallas Bastante buenas Contra los bit daddy Aunque he muerto Bastantes veces Pero bueno Eso no es raro en mí Eso es Lo normal Ya sabéis Jugado un poquito Cada día Y hasta la próxima Vale Exacto